Y ahora, para terminar, Penélope, hoy tenemos un arte hiperrealista, muy sorprendente, hemos traído desde Canadá a una artista china que se llama Mimi Choi. Ella dejó su trabajo de profesora de niños hace cinco años para realizar maquillajes hiperrealistas que alteran la percepción de la realidad. Para hacer cada uno, tarda aproximadamente unas seis horas, nunca ensaya en papel y aquí viene lo especial, se inspira en sus pesadillas, ya que dice que al dibujarlas es una terapia que le ayuda a olvidarla. Vamos a ver los tres diseños que ha realizado para nosotros. El último lo ha hecho sobre ella misma. Ella, que es una gran maquilladora, se ha maquillado a sí misma para que veamos lo que es capaz de hacer. Este es el primero. Realmente te vuelves loco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! Como... ¡guau! ¡Búho, guepardo! ¡Madre mía! ¡Este es el segundo! ¡Perezoso! ¡Brutal! ¡Ay, qué miedo! Sí, da miedo, sí. Es impresionante. Es... y lo estás viendo aquí, yo entiendo que en casa es espectacular, lo estamos viendo aquí y es fantástico. Y aquí está la autora con un maquillaje sobre ella misma. ¡Wow! Es increíble, ¿eh? Hay un momento que parece que la cámara está haciendo cosas raras o que te estás... Mareando. Mareando. Mira, cómo ha fragmentado la cara. Madre mía, pero a ti las pesadillas se las produce Francis Ford Coppola o esto. ¡Wow! ¡Mía! Vamos a acercarnos y vamos a preguntarle. ¡Un aplauso para Libby! ¡Wow! Es espectacular, muchas gracias. Muchas gracias. Y dices... ¡Qué ilusión! Es increíble lo que has hecho. Felicidades. Muchas gracias. Podrías explicarnos, porque realmente esto viene de tus pesadillas. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando te acuestas por la noche? Bueno, yo es que tengo parálisis nocturna desde que tenía cuatro años. Y, bueno, no sabía lo que era durante muchísimo tiempo. Y cuando me da esa parálisis, tengo alucinaciones. Y entonces veo cosas que dan mucho miedo, gente sin cara, gente con la cara toda troceada, gente con un montón de ojos, con muchas manos, arañas por todas partes. Y hace unos años, cuando estaba estudiando para ser maquilladora, me di cuenta de que cuando dibujo esas alucinaciones que veo en mis sueños, luego ya no vuelvo a soñar con lo mismo. Sueño con otras cosas. Así que parece que me cura el maquillaje y es como si esa parálisis nocturna ya no fuese un problema, sino algo que me hace más creativa, que me inspira, que me hace inventar cosas que nadie se habían ocurrido antes. Y estoy muy agradecida. Es alucinante lo que cuentas. ¿Sabes lo que me pasa? Que a veces le miro los ojos de arriba y a veces le miro los ojos de arriba. No sabes a dónde mirar. Yo igual. No sé a cuál de los dos mirar. Tú esto, cuando empezaste a hacer este arte, no lo hiciste con la idea de ganar dinero. Lo hiciste para curarte, ¿no? Pero, sin embargo, has creado una tendencia en el mundo entero. Sí, efectivamente. La verdad es que estoy muy agradecida porque, bueno, todo empezó en Halloween, en el 2013. Y usé solamente dos lápices de ojos para crear un estilo que luego se volvió viral en Internet. Y con eso me motivé para seguir desarrollando y explorando esta técnica. Y hace como cuatro años empecé a hacer estos estilos con múltiples ojos, que también se volvieron virales en todo el mundo, y que ahora han inspirado artistas de todo el mundo, en Indonesia, en Corea del Sur, en Londres, que están recreando este tipo de estilos. Y ahora está de moda esto de hacer múltiples ojos. Y lo ves en las redes sociales y en Instagram de muchísimos artistas y maquilladores que, bueno, lo usan para inspirarse o para mejorar su técnica. Y me halaga muchísimo que haya inspirado a tantísima gente. Y, bueno, pues yo sigo trabajando porque me motiva muchísimo y me hace feliz hacer algo que inspira a los demás y que hace felices a los demás. Pues tienes un talento increíble y además eres una mujer maravillosa. Gracias por traernos... Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Un aplauso para ella. Gracias. 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 Gracias.